Música Posten el anuncio que les había puesto, hoy les voy a hablar sobre las grasas. Yo sé que las grasas tienen muy mala fama y de hecho hace muchos años se trabajaban muchos planes de alimentación que eran bajos en grasa y salió todo este boom de los productos light, todos los productos low fat y todo el mundo le tiene un miedo horrible a las grasas. Pero primero les quiero contar que las grasas pues son uno de los tres macronutrientes que necesitamos consumir diariamente. Tenemos grasas, proteína y los carbohidratos y sí, las grasas son uno de esos tres importantes que necesitamos todos los días. Estos no solo nos aportan energía sino también nos aportan pues otros beneficios que no es necesariamente por la grasa en sí sino por las funciones que cumple. Por ejemplo, las grasas primero participan mucho en la elaboración y pues la producción de hormonas. Entonces es bien importante que nosotros consumamos las grasas suficientes porque mucha gente cuando hace consumos muy restrictivos y se eliminan por completo las grasas y además vienen otros problemas ahí de alimentación, muchas veces viene acompañado de esta desnutrición que se da a largo plazo y empezamos a ver muchos problemas hormonales. Un caso bien común es ver en las mujeres sobre todo, se ven en personas que llegan a extremos tanto en ejercicios como en los planes de alimentación que llegan incluso hasta cierto punto de dejar de menstruar porque empieza a tener alteraciones hormonales. Entonces es bien importante que sepan que sí las necesitamos pero tenemos que saber cuáles y en qué cantidad. Entonces, por eso yo les digo, participa en la producción de hormonas así que las necesitamos. También nos ayuda a absorber todas las vitaminas que son liposolubles. Es decir, que hay unas vitaminas que se absorben pues gracias a las grasas y que mantenemos pues estas reservas en depósitos de grasa. Por eso cuando nos excedemos de estas vitaminas como la vitamina A, por ejemplo, si se llegaran a pasar de una dosis de vitamina C, que es un poquito difícil igual, pero si lo llegaran a hacer, este fácilmente se elimina por la orina. Pero cuando nos pasamos de dosis como la vitamina A, lo que pasa es de que esta no se puede eliminar tan fácilmente porque está en los depósitos de grasa que no salen tan fácil como lo que está en líquidos y pues cuesta más, ¿verdad? Y los niveles de toxicidad son mucho más elevados y se mantiene por más tiempo en el cuerpo. Entonces por eso con las vitaminas también hay que tener cuidado, como les he dicho en otros videos que les he hablado de vitaminas. La otra cosa es que también... Ahorita voy a ir contestando sus preguntitas, solo voy a terminar esta parte, pero déjenmelas aquí para que yo las pueda ver. También es bien importante que sepan que las grasas juegan un papel súper importante en toda la protección y como todo nuestro... No solo en nuestro sistema nervioso, sino en el cerebro. El cerebro de hecho es un tejido súper grasoso y necesitamos muchísimas grasas principalmente de las que son omega 3 y por eso es que ustedes han escuchado mucho del omega 3 y la importancia y de hecho en muchas fórmulas de bebés lo indican que trae las cantidades de omega 3 es porque es súper importante, sobre todo en estos primeros años de vida de los niños donde se está formando todavía el cerebro. El cerebro se termina de formar hasta los 5 años, por eso es tan importante la nutrición en los niños de... Bueno, desde que están en el vientre hasta que cumplen 5 años porque es el periodo donde va a crecer el cerebro y si no le damos una buena alimentación, después de esto pues ya no se puede... O sea, ya, lo que se logró en ese tiempo ahí está y ya lo demás a ver qué hace con lo que se pudo durante esa etapa. Entonces es bien importante que a los niños pues no los mantengamos tan restringidos de alimentos saludables. Aquí me preguntan cuál es la porción diaria adecuada de estas grasas saludables y además el aguacate, aceite de oliva. Dentro del grupo de las grasas pues tenemos un montón. Las principales que son las que yo no recomiendo son todo mundo, todos los nutricionistas no van a estar recomendando, son las grasas que son saturadas, que están principalmente en alimentos de origen animal. Pero estoy hablando de las cosas más grasosas, por ejemplo el tocino, la mantequilla, los embutidos, y esa es una de las razones. Yo, por ejemplo, nunca... Es muy rara vez que yo recomiende un embutido, la verdad es que no lo recomiendo. La forma en que lo pudieran comer es tomarlo como un alimento que es pues uno es altamente procesado y lo tomaríamos como un alimento que es chatarra. Mucha gente cree a veces que está consumiendo una proteína y están comiendo algún jamón, pero a mí no me gusta sacrificar una buena calidad de proteína porque en todos los embutidos están formados, o sea, los hacen a partir de un montón de residuo que quedaron de algunas carnes, las partes más grasosas usualmente, y de proteína es lo menos que tiene, o sea, no está compuesto principalmente por carne magra, sino tiene un montón de otros tejidos de los animales y de esto es mucha grasa. Y es por eso que el precio es tan barato, o sea, imagínense si una salchicha cuesta 25 centavos. O sea, ¿qué percepción pueden tener con esto? De que realmente cuánto les está aportando de carne. Bueno, entonces, ahorita les hablo del gui. De hecho, tengo un video del gui en el canal de YouTube. El gui es una mantequilla que se clarificó, o sea, que se llevó a cierta temperatura para que se separaran todos los sólidos. Y generalmente toda la parte que tiene lactosa es la que se elimina. Por eso algunas personas que tienen intolerancia a la lactosa pueden consumir el gui. Bueno, pero les estaba diciendo entonces que los embutidos los dejamos afuera, el tocino los dejamos afuera, y de las carnes es mejor que elijan las que son carnes magras. Porque estas carnes magras, pues obviamente tienen quizá un 5% de grasa, tienen muy poca cantidad, y las carnes blancas principalmente son las que menos grasas saturadas tienen. Por eso las personas que sufren del colon o que tienen el colesterol elevado se elimina mucho la cantidad de carne, carne roja. Y es que lo que sucede es que la mayoría, y al menos en Guatemala, yo conozco mucha gente, pues obviamente no es una regla que aplique para todos, pero la mayoría consumen exceso de cantidad de carnes rojas y además de embutidos. O sea, hay personas que en el desayuno, en vez de comerse un huevo, que es mucho más saludable, es una proteína mucho más, de muy buena calidad, lo sustituyen por una o dos rodajas de jamón. Cuando el jamón, como les digo, está compuesto principalmente por básicamente el desperdicio de las carnes, de lo que ya no se vendió, se hace una mezcla ahí rara y se empaqueta en forma de jamón. En realidad un jamón debería de ser como el roast beef. Si ustedes lo han visto, el roast beef básicamente tiene, aquí con la palma de mi mano, tiene todas las texturas como de una rodaja de carne, o sea, como que se hizo una rodajita súper finita de carne, se compactó y pues la sazonaron. Realmente así deberían de ser los jamones, de pura carne. Entonces lo mejor es que uno, si quiere alguna especie de sustitución de jamón, pues cortar muy finamente, quizá con una mandolina, si me ocurre, pechugas de pollo, y hacerlo lo más delgadita para como que simularlo, y dependiendo de la receta que ustedes quieran hacer. Pero en sí, yo les recomendaría no sustituir ninguna proteína por un jamón, por un embutido, porque además de que tiene un montón de grasa saturada, aportan muchísimos otros químicos que sí están relacionados incluso con el cáncer de estómago, cuando se consumen grandes cantidades, y tienen exceso de sodio, lo cual es tampoco nada recomendado, sobre todo si es alguien que tiene hipertensión, que tiene colesterol elevado, tenemos los dos grandes enemigos ahí, la grasa saturada y el exceso de sal, entonces es bien importante que estos mejor los dejemos para de vez en cuando. Lo otro es, estamos hablando de las mantequillas o el gui, como les dije, pues ya les dije cuál es la diferencia, en sí, si es una mantequilla pura, que realmente es artesanal, que no se le añadió exceso de sal, es mejor que ni siquiera tenga sal, lo pueden consumir en cantidades muy moderadas, de todas formas yo prefiero no usarlo para diario, porque son grasas que quiera que no, de alguna manera son más ricas, sobre todo si se lo ponen a panqueques o algo así, entonces uno pues tiene cierta debilidad a agregar más, entonces yo prefiero dejarlos para de vez en cuando también, aparte que al menos la mantequilla normal, pues sí tiene grasas saturadas, entonces si tenemos algún problema de hipertensión, diabetes, colesterol elevado, es mejor que lo dejemos fuera, y entonces ¿cuáles podemos consumir? De grasas tenemos una gran variedad de grasas saludables, la principal de las que tenemos, y las que más me gusta usar, es el aceite de oliva, y tenemos también el aceite de coco, que el aceite de coco sí es una grasa que es saturada, pero es diferente a las otras saturadas, dentro de las grasas hay unos que tienen unas cadenas más largas, y otros cadenas medias, y cada uno pues reacciona distinto, nuestro cuerpo a este tipo de grasas, entonces esta grasa del aceite de coco, que es una de cadena media, se adhiere menos, por decirlo así, siempre es una grasa, no la pueden consumir en exceso, y tenemos que consumirlo en las cantidades adecuadas, y si es una persona que tiene estos factores de riesgo, como el colesterol elevado, hipertensión, diabetes, mejor la eliminamos, elegimos otra, o sea depende del caso, pero si es una persona sana lo puede usar con moderación, entonces tenemos el aceite de coco, que el aceite de coco una de las ventajas, es que este aceite tolera muy bien las altas temperaturas, yo no sé si ustedes han visto, ahorita contesto esta pregunta que también es interesante, ustedes han visto que cuando uno pone aceite en el sartén, y lo deja como un tiempito, sale un humito, ese humito se le llama punto de humo, todos los aceites y todas las grasas tienen un punto de humo, ¿a qué se refiere esto? que cuando ya vimos ese humito, quiere decir que el aceite se empieza a degradar, porque todos los aceites toleran ciertos grados de temperatura, algunos toleran mejores las temperaturas altas, y otros toleran mejores las temperaturas muy bajas, y otros no toleran para nada las temperaturas, hay que consumirlo en frío, entonces el aceite de coco sirve para freír, sin embargo dentro de una alimentación saludable, no se recomiendan las frituras, pero digamos que quieren hacer unos plátanos, que si estén de alguna manera fritos, pero con las cantidades adecuadas, no bañaban aceite, pues es mejor usar aceite de coco, el inconveniente que tengo yo con el coco, es que deja el sabor a coco, entonces si yo estoy haciendo una comida, que es de otro sabor, que no se asemeja ni un poquito a algo que sea dulce, pues no me gusta en esa opción, dependiendo de la receta, dice, ¿y qué pasa con la dieta keto? que aconsejan carnes con más grasa y el tocino, lo que sucede en la dieta keto, es que número uno, les eliminan absolutamente todos los carbohidratos, nosotros tenemos que cubrir un 100% que se compone de carbohidratos, proteínas y grasas, si yo elimino carbohidratos, que es mi principal fuente de energía, tengo que hacer un balance para llegar a ese 100%, a costa de las grasas y de la proteína, entonces por eso aumentan un montón la grasa, lo que sucede es que depende con quién lo hagan, es que pues sí podemos subir las grasas, pero tenemos que hacerlo de las grasas buenas, aceite de oliva, aguacate, mantequilla de maní, cualquier nuez, de todas las semillas, de semillas de marañón, ¿qué más tenemos? Almendras, tenemos linaza, vamos a ver, ¿qué otra grasita tenemos que no sea tan mala? El gui en todo caso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa, de que se van por el lado del tocino, de los embutidos, de las grasas más inflamatorias que hay, esto es encima de todo, que son las más inflamatorias. Ahora, ¿qué pasa con otros aceites? El aceite de aguacate es otro aceite que recomiendo, sobre todo si es para cocinar, lo que sucede es que es un poquito más caro, pero aunque sea un producto caro, como lo tienen que consumir en cantidades tan pequeñas, les debería de durar un montón, el problema es que la gente usa un exceso de grasa, entonces un litro fácilmente se lo pueden terminar en una semana, cuando que un litro les debería de durar quizá al mes, dependiendo para cuántas personas cocina, pero o sea, un bote de aceite les tiene que durar muchísimo, porque no tenemos que consumir tanto aceite, entonces si lo miramos ya de la forma correcta que se tiene que hacer, aunque se gaste un poquito más, pero ese aceite les va a durar más tiempo, si lo consumen en las cantidades que lo tienen que consumir. Ahora si van a seguir consumiendo el exceso de grasa, aunque sea saludable, pues si lo van a sentir el cambio en precio un montón, y no van a sentir pues una diferencia en peso o algo por el estilo, porque van a seguir comiendo el exceso, por eso les digo que aunque sea saludable, no podemos comer exceso de estas grasas, no importa. El aceite de macadamia, pues bueno, entonces hay un montón de otros aceites, tenemos de macadamia, hay aceite de ajonjolí, hay aceite de linaza, hay un montón de otros tipos de aceites, lo único es que estos aceites no toleran bien las altas temperaturas, entonces ¿de qué forma se pueden consumir? Pues agregándolo para ensaladas, hacer vinagretas, hacer cosas que no van a llevar algún tipo de temperatura, entonces todos son buenísimos, todos estos aceites que me están mencionando acá son buenísimos, tienen muchas propiedades que son antiinflamatorias, y nos van a ayudar a reducir el colesterol malo, siempre que lo consumamos en las cantidades correctas, pero solo depende del uso, entonces para cocinar el de aguacate es perfecto, a baja temperatura se puede utilizar el de aceite de oliva, pero a muy baja temperatura, no para llevarlo a hacer por ejemplo plátanos fritos, o si la temperatura necesita que sea un poquito más elevada, como hacer algo a la plancha por ejemplo, para eso tampoco, en todo caso es mejor el aceite este de aguacate, o incluso venden mixes, hay aceites que traen mix de aceite de pepita de uva, aceite de oliva, hay varios mixes que lo hacen ideal para poder cocinar, sin embargo yo prefiero cocinar con tan poquito aceite, que a veces es mejor el aceite que viene en bote, en spray, que es como que el más fácil para solo darle un pazoncito, pero lo más importante es que tengan un muy buen sartén, para que no necesiten usar tanta grasa, vamos a ver que me han dejado acá, aceite de aguacate ya lo mencioné, y aceite de coco u oliva, ahí pueden ser cualquiera de los dos, ustedes solo tienen que ver el tipo de receta, es bueno para hacer galletas, el aceite de coco sí, para los postres se utiliza un montón, pero siempre utilizando en la cantidad correcta, ahora, aquí tengo mi chivo, pero, tenemos también, el de canola es súper, es una, cabal ahí me lo preguntaron, ¿qué pasa con el de canola? miren, el de canola no es que sea del todo malo, lo que sucede es que tenemos dos tipos de omegas, está el omega 6 y el omega 3, el omega 6 es un tipo de grasa, que se relaciona muchísimo con la inflamación, no la inflamación como de un murete o algo así, y son de una inflamación interna que mantenemos, que esto puede, o acelera mejor, tener, por ejemplo, el colesterol elevado, el, pues obviamente produce sobrepeso, cuando lo consumimos en exceso, y cuando tenemos mayor cantidad, cuando consumimos mayor cantidad de omega 6, tenemos más problemas, pues cardíacos, de colesterol, de hipertensión, y por eso tenemos que tener el balance entre omega 6 y omega 3, porque el omega 3 me va a ayudar a bajar el omega 6, y el de canola es rico en omega 6, ese es el problema del de canola, entonces, ¿qué hacer? hay aceites que venden, porque obviamente todo esto depende del presupuesto, y un montón de otras cosas más, sin embargo, yo siempre les digo que pongan todo en la balanza, porque al final, puedo gastar hoy poco en comida, pero en 10, 15 años, quizá voy a gastar el triple, si no es que más, en medicamentos, por problemas médicos que ocasioné, por elegir los alimentos que no tenía que elegir, entonces, mejor invertir un poquito más, que jamás se va a comparar con la inversión de medicamentos, doctores, hospitalizaciones, y un montón de otras cosas más, hay que ponerlo todo al final en la balanza, ¿verdad? evaluarlo bien, y desde el punto de vista económico, ver qué es más rentable, ¿verdad? porque al final el gasto se va a tener que hacer en algún punto, y entonces, hay aceites que son unas mezclas que traen canola, pero tienen también otro tipo de aceites, como el de pepita de uva, y aceite de oliva, que no es extra virgen, entonces, estas mezclas nos ayudan a consumir menor cantidad de omega 6, pero qué hacer, ¿verdad? qué hacer si no queremos gastar, lo mejor es que opten por otras técnicas de cocción, que no requieran usar tanto aceite, entonces, ni gastan en el aceite, ni se lo están consumiendo, el omega 6, ¿verdad? o sea, es mejor buscar por otras opciones, el doctor me recomendó hueso en de canola, yo la verdad no lo sugiero, no lo sugiero, yo sugiero siempre el de aceite de oliva, y el de aguacate, pero ya les expliqué, porque al final, cuando lo consumimos en exceso, esto es lo que sucede, y si encima de todo, tenemos muy malos hábitos de alimentación, que consumimos mucho comida de la calle, mucha comida chatarra, entonces, se van sumando todos estos omega 6, y la relación omega 3, omega 6, cada vez el omega 3 más para abajo, y el omega 6 más para arriba, no quiere decir que nunca vayamos a consumir omega 6, porque pues si lo hacemos, por eso existe una relación que tenemos que mantener, y siempre todos los días, tenemos que aportarnos el omega 3, eso es súper importante que lo sepan, entonces, ¿qué tan bueno es comer embutidos con jamón? Sí, lo hablé al inicio, pero lo repito acá, todos los embutidos, yo los considero como un alimento, bueno, es un alimento altamente procesado, eso no es que yo me lo esté inventando, pero yo lo dejo dentro de la categoría, de alimentos chatarra, todos estos embutidos, no aportan nada más que grasa, y un montón de sodio, de proteína tendrá un mínimo, que yo jamás voy a sustituir una proteína, de muy buena calidad como un huevo, o si es una persona vegana, por ejemplo, de legumbres, o las mezclas de cereales, jamás lo voy a sustituir por uno de esos, porque estas otras proteínas, además de aportar proteínas, nos aportan también, algunas vitaminas, y nos aportan fibra, en el caso de las legumbres, y algunas grasas buenas también, en cambio un embutido, quizá les aporta un poquito de proteína, pero además les aporta grasas súper saturadas, y el exceso de sodio, así que los embutidos, los dejo para la comida, la pizza que se va a comer el fin de semana, si es que les gusta con embutidos, pero jamás lo voy a poner dentro de un plan de alimentación, no lo recomiendo para nada, y si tienen problemas de hipertensión, colesterol elevado, diabetes, mucho menos, sáquenlo de la lista, o sea, hay otras opciones, luego, vamos a ver qué malas tengo acá, entonces, hay otras grasas que son bien importantes que las sepan, y sin duda las han escuchado varias veces, que son todas las grasas trans, o las grasas que son hidrogenadas, que viene siendo lo mismo, lo que sucede con este tipo de grasa, es que agarraron una grasa líquida, por ejemplo, de canola, o el de maíz, y lo transformaron, le hicieron ahí sus cositas en el laboratorio, y lo transforman en una grasa sólida, eso no es normal que pase, o sea, con la única grasa que sucede, es con la mantequilla, la mantequilla pura, que a altas temperaturas, pues se derrite, y cuando hay más frío, se pone más sólido, y con el aceite de coco, pero un aceite de canola, jamás se va a ver sólido, a menos que lo conviertan, en una grasa hidrogenada, lo que sucede con estas grasas, es que son lo peor del mundo, o sea, son las grasas más anti, más inflamatorias que hay, y las que hacen que se acumule mucho más, todo el colesterol, todo el, sí, el colesterol, todas las grasas, en nuestras venas, en nuestras arterias, entonces, no se recomiendan, y esto lo usan un montón en la industria, porque es una de las grasas más económicas, entonces, ¿qué sucede con las mantequillas de maní? Y la vez pasada, en el reto de mayo, alguien me preguntaba, yo probé tal marca, no me acuerdo cuál era, y no me gustó, sabía horrible, y sí, era una marca bien horrible, porque ustedes se tienen que fijar, en los empaques, en la parte de ingredientes, una mantequilla de maní, tiene que ser sólo, de ingredientes, sólo maní, no tiene que tener grasas añadidas, ni mucho menos azúcar, y es lo que sucede con todas estas mantequillas de maní, que vienen de importación, y todas estas de marcas, que son súper comerciales, que no son para nada artesanales, y ¿por qué lo hacen? Por costos, o sea, no les importa la salud de la gente, lo hacen por costos, entonces, para que le sea más rentable el negocio, le meten un montón de grasas extras, porque el maní ya es grasa, no debería tener grasa extra, pero se la agregan, para que abunde, y resultan lo peor del mundo, y todo mundo decimos, o sea, las nutricionistas recomendamos mantequilla de maní, pero hay que tener en cuenta, qué mantequilla de maní, porque además de que tiene estas grasas hidrogenadas, generalmente, además les aporta azúcar, entonces, hay que hacerla en casa, o comprarla artesanos, hay un montón de gente, haciendo mantequilla de maní artesanal, y es lo más sencillo del mundo, o sea, con un buen procesador, ustedes compran unas dos libras, dependiendo del tamaño del procesador, le ponen plé a su procesador, y tienen una mantequilla de maní, en cuestión de 10 minutos, o sea, es súper sencillo, y si no, hay muchos artesanos que la elaboran, y es pura, o sea, ustedes tienen que preguntar, y asegurarse, que el único ingrediente sea maní, con la ansiedad de lo dulce, qué alimentos puedo comer, si hay mucha ansiedad con lo dulce, lo primero, es hacer todas las comidas del día, miren, a mí me pasa mucho, a veces cuando estoy muy ocupada, se me olvida comer en la tarde, y luego me agarra una locura de hambre, entonces, ¿qué es lo que hago yo para solucionar eso? Comer en cada tiempo, o sea, comer cada tres horas, porque así evitamos esos bajones, de azúcar, y que se nos antoje, eso es número uno, asegurarnos que estamos comiendo, lo que tenemos que comer, que es aproximadamente, cada tres o cuatro horas, segundo, buscar opciones, buscar alternativas, pero lo más importante, es no tener hambre, porque cuando tenemos mucha hambre, nuestro cuerpo, por naturaleza, pide lo más harinoso, lo más dulce, porque como cuando tenemos tanta hambre, se nos empieza a bajar la glucosa en sangre, entonces nuestro cuerpo, busca cómo subirla así, y eso se hace con los alimentos dulces, vamos a ver qué más me preguntan por acá, me gustaría saber, ¿qué quesos son recomendables comer, para una dieta saludable? los quesos más light que hay, por ejemplo el requesón, el queso panela, esas son como las mejores opciones, o el queso cottage, son los que más se utilizan, todos los demás quesos, no se recomiendan, porque sí tienen muchísima grasa, que es una grasa saturada, entonces, algo que les quería mencionar, es que, me habían preguntado ahí, sobre la dieta keto, yo no la recomiendo, porque pues yo tengo otra filosofía de alimentación, habrá gente que sí la recomienda, pero, hay gente que, y seguramente se los van a decir, porque yo lo he escuchado, es que todos los problemas de glucosa, se les arregló, que se les bajaron el colesterol, y no sé cuánto, lo que sucede, es que al eliminar todos los carbohidratos, y esta es mi teoría, por qué funciona, no es porque hayan quitado frutas, porque las frutas son súper saludables, aparte que necesitamos la fibra, para mantener un buen sistema gastrointestinal, funcionando full, pero, como quitamos, todas las harinas refinadas, y todo el azúcar, por eso se arreglan muchos problemas, pero realmente, si nos ponemos a pensar en las frutas, que son tan saludables, en legumbres, que tienen mucha, muy buena calidad nutrimental, y además tienen mucha fibra, y pues otros más carbohidratos, que son buenísimos, eso es al contrario, nos aportan nutrientes, y su composición, nos aporta muchísimos beneficios, como antioxidantes, y nos ayudan a sentirnos con más energía, y otra cosa, esta dieta keto, si usted la investiga bien, o si alguien la ha hecho, saben claramente, que se es cíclica, que no es una dieta de por vida, porque es insostenible, el cuerpo sí o sí, necesita carbohidratos, y ojo, que si alguien quiere hacer músculos, y quiere mantener una musculatura, sí o sí, necesitan carbohidratos, de los buenos, porque no se puede, o sea, no pueden ir a hacer un entrenamiento de pesas, fuertísimo, si no comen carbohidratos, entonces, para que sepan más o menos, y lo otro, si alguien la va a hacer, yo se los recomiendo, que lo haga con alguien, que se preocupe muchísimo, por la parte emocional también, porque realmente, es bien difícil dejar tantos carbohidratos, y sobre todo, si están como bien, enganchados con los carbohidratos, es difícil de un día para otro dejarlos, y lo otro, es que cuando se finalice, si les den la asesoría correcta, sobre la reintroducción de los carbohidratos, la reintroducción adecuada, y pues trabajar en los hábitos, porque si no se quitan, si no trabajan en el hábito, de dejar de consumir gaseosas, de controlar el consumo de comida chatarra, pues vamos a regresar a lo mismo, y pueden tener nuevamente el rebote, entonces hay que aprender a llevarla, y a trabajar los hábitos, al final se resume, en trabajar hábitos, que es lo que yo hago, desde un inicio, enfocarme mucho en los hábitos, las frutas como, galea, no sé qué es galea, o será manzana, con canela, claro, sin azúcar, se puede comer, es que no sé qué es galea, pero si es manzana, por ejemplo, sí, o sea, todas las frutas se pueden consumir, si estamos en un proceso de pérdida de peso, o queremos bajar la grasa, yo recomiendo las frutas que son menos dulces, porque estas sí nos suben mucho menos el azúcar en sangre, y son de alguna manera un poquito más libres, como las fresas, los arándanos, la manzana, la pera que tiene bastante fibra, prefiero esas, entonces digamos, de cuatro frutas, que son más o menos, es un promedio de lo que se consume al día, yo dejo una fruta dulce, o dos como mucho, y dos que no sean tan dulces, esa es mi recomendación con frutas, si alguien está comiendo seis frutas, serían dos frutas dulces, y cuatro de fresas, y arándanos, y estas que son mucho menos dulces, no estoy muy, muy de comer como a diario, o en exceso, por ejemplo, piña o papaya, sobre todo si queremos mantener niveles de grasa bajo, en el cuerpo, porque esto sí sube mucho la glucosa en sangre, y puede hacernos que nos perdamos un poquito, en el plan de alimentación, en el objetivo que tengamos, quiero ver jalea, voy a volver a leer la pregunta, ¿las frutas con jalea? ¿frutas como jalea con canela? pues depende, yo no estoy como muy a favor de la jalea, porque pues al final, si tenemos como esa tendencia a lo dulce, cada quien se conocerá, pero yo por ejemplo, no puedo parar con algo dulce, entonces prefiero no tenerlo, porque de verdad me lo como, y me lo como, y me lo como, hasta que se termina, entonces, pero si yo no lo tengo ahí, no salgo a la calle a buscarlo, es como de mis ventajas, pero si alguien realmente tiene, como suficiente autocontrol, y puede estar cerca de una jalea, y comer un poquito, de estas que son sin azúcar, pues sí estaría bien, hay otras jaleas que yo hago, que es como, con fresas, o con frambuesas, o un mix de esta, que de hecho, esa la he dejado en los menús, es que solo se ponen en una ollita, y las fresas, como se sueltan el agua, y se hacen jaleas súper fácil, y lo endulzo con stevia, y para que agarre la consistencia de jalea, solo le pongo semillas de chía, es como un tipo de jalea, ¿verdad? pero no tienen, ni un montón de azúcar, ni un montón de azúcar artificial, ni nada por el estilo, y cumple su función, y me quita el antojo, aunque pues, de por sí, yo la jalea, normal no la recomiendo mucho, es como al final, estos alimentos que les digo, para de vez en cuando, el fin de semana, que hagan, no sé, waffles, o algo en casa, y pues lo acompañemos así, es la mejor forma en que lo vamos haciendo, pues sí, si es así como te digo, como yo la hago, ¿verdad? o lo más similar, ahí sí, ¿verdad? porque uno tiene un montón el control, sobre lo que uno está agregando, ¿qué alimentos son recomendables? para mejorar la piel, cuando hay problemas, como se pude en los brazos, el tema de alergias, y mi cuerpo es experto en alergias, les voy a decir lo que a mí me ha funcionado más, yo tengo muchísimos problemas en la piel, con alergias, sobre todo con lo que es, todas las dermatitis, no, sí, con dermatitis, lo que más me ha funcionado, es cuando elimino por completo el gluten, el gluten, aunque yo no soy celíaca, sí, el gluten, la verdad, es que está muy relacionado con la inflamación, y con muchos procesos alérgicos, entonces, cuando alguien tiene un problema serio a alergias, y yo lo hice en algún tiempo, porque realmente tenía exceso de alergia, en toda la piel, incluso hasta en el cuero cabelludo, o de verdad, quien lo sufre sabe de qué les estoy hablando, es algo horrible, pica, duele, y la apariencia de la piel también se ve como no tan bonita, porque sale como una capita rara de inflamación básicamente, y cuando eliminamos lácteos y gluten, la vida se mejora, sí, y también tenemos que consumir muchísimos probióticos, los probióticos nos ayudan a mantener una flora intestinal, otros le dicen microbiota intestinal, pero el término que se conocía hace años era flora intestinal, para que más o menos me agarren ahí la onda con esto, mantenemos una buena flora intestinal, que además le añadimos fibra, nuestro intestino se empieza a recuperar, y empiezan a funcionar al 100%, empieza a absorber bien las vitaminas y minerales, y esto nos ayuda también con todos los procesos antiinflamatorios, y también a controlar un montón procesos hormonales, y las alérgicas y todos estos problemas de la piel se van solucionando, obviamente hay tratamientos que hace, trabajan con su dermatólogo, que son tópicos, o sea en forma de cremas o lo que sea, pero es bien importante acompañarlo con la alimentación, y también identificar el estrés, el estrés también ocasiona muchos problemas de piel, si alguien tiene tendencia a esto, así como yo, entonces hay que manejar estrés, y hay que eliminar lo más que se pueda gluten y lácteos, de verdad que estos están bien relacionados con estos procesos inflamatorios, y también con muchas alergias, entonces eso es lo más recomendado. ¿Qué alimentos son buenos para el buen funcionamiento del colon? Fibra, mucha fibra, pero no solo fibra, cuando uno empieza a consumir mucha fibra, uno tiene que también consumir mucha agua, sobre todo si es alguien que está empezando a hacer cambios de alimentación, porque si es alguien que por ejemplo siempre come harina refinada, pan blanco, azúcares y así, de repente ¡ay la fibra es buena y como un montón! lo que va a suceder es que se les va a inflar el estómago horriblemente, porque no están acostumbrados, y les va a doler un montón, y muy probablemente les dé estreñimiento, porque la fibra sí nos ayuda a entrar al baño mejor, pero tenemos que sí o sí acompañarlo de agua para que esta fibra absorba el agua, se vuelva más suavecita y salga, si no, no va a tener agua de qué absorber, porque estamos deshidratados y se va a volver una pelota, y les va a doler, entonces tienen que consumirla, si están empezando empiecen poco a poco, agréguense una cucharadita, o sea empiecen tal vez agregando vegetales, y con el tiempo pueden ir agregando linaza u otras cositas así, pero siempre con mucha agua, aunque empiecen solo con vegetales, y lo otro son los probióticos, solo quiero ver aquí, ¿cuánto recomienda el té chai? ¿cuánto recomiendas el té chai de probióticos? ¿cuál será el té chai? no, no, no lo identifico, ella tiene un té chai, si no voy a revisar, pero los probióticos en sí, lo recomendable es consumir una o dos o tres onzas al día, hay un montón de opciones, hay kefir, hay kombucha, hay otros productos fermentados, acabo de probar uno buenísimo de probiótico de guate, que es un queso crema de kefir, la verdad me encantó, está súper rico, es bien ácido porque es un producto fermentado, y todos estos nos van a ayudar a que nuestro colon esté en buen funcionamiento, que otra cosa es comer principalmente alimentos de origen vegetal, o sea un montón de verduras, la carne, si no son veganos, pues sí la pueden seguir consumiendo, pero en menor cantidad, un poquito menos, o sea, de un plato, la mitad de su plato tiene que estar lleno de vegetales, un cuarto con carne, que más o menos es lo que cubre la palma de su mano, delgadito, no tan grueso, y el otro cuarto con cereales, arroz, pasta, camote, papas, cualquier tipo de cereales que ustedes quieran, pero es principalmente vegetales, y consumir probióticos, de verdad son súper recomendables, en las, en las, los países asiáticos consumen muchos productos fermentados, y la verdad es que en estos países asiáticos, sí se ve una menor incidencia de, de cáncer de colon, porque ellos si consumen muchos vegetales, y consumen muchos probióticos, verdad, consumen muy poco de carne roja, en algunas áreas son, son veganos, o son vegetarianos, entonces eso se ha ayudado, no es que uno nunca coma carne, solo es comer con menor frecuencia, disculpa la mantequilla de maní, marca bite, podría contar, sí, marca bite, ellos son súper artesanales, siempre miren, la ventaja de, de comprar a productores locales, es que uno les puede preguntar, miren con qué está hecho, verdad, y nos van a decir, verdad, claramente, pues nos van a decir cómo está, y pues hay personas que quizás les pueden hacer modificaciones, y hay algunos que quizás tengan canela, o algunas especias, que eso está bien, y algunas tienen miel, pero siempre se los van a decir, la miel es un producto súper saludable, y siempre consumirlo con moderación, o sea, yo siempre prefiero la mantequilla de maní sin nada, y si va a llevar miel, pues solo lo van a consumir igual, pues tomando en cuenta que tiene miel, y tiene un poquito de azúcar, verdad, pero dentro de una alimentación que está bien planificada, que está, todo está bien porcionado, pues comer su mantequilla de maní con miel, no habría ningún problema, siempre que se haga de forma, pues balanceada y saludable, vamos a ver qué hora es, ya mero, es que tengo otro video ya con mi grupo de todos los de junio, si alguien está por aquí, bienvenido, ya les voy a dar hoy su bienvenida oficial, les cuento, para quienes quieran estar en el reto de julio, voy a cambiar un poquito la metodología, por todo esto, la situación actual que está pasando, que nos tienen como que sí, que no, que sí, que no, y uno no sabe cuándo hacer compras, voy a abrir unos días de inscripción bien específicos, porque voy a mandar los menús para julio a partir del 20 de junio, porque así me evito, este mes, pues yo iba como según mi planificación y todo esto, para que todos pudieran hacer sus compras, pero con esto que nos tienen que abren y cierran, entonces el otro mes no me voy a arriesgar, y voy a mandar todos los menús el 20, a partir del 20, entonces voy a abrir las inscripciones la próxima semana, yo les aviso cuándo, para quienes quieran participar, ya les voy a ir contando los testimonios de junio, de mayo, la verdad hubieron personas súper, súper disciplinadas, me hacen sentir muy orgullosa, por aquí sí están, muchas felicitaciones, muchos abrazos, de verdad me hacen sentir orgullosa, así como ellos estuvieron con nosotros, pero bueno, entonces ya les voy a dejar en la descripción, algunos links, y también de probióticos guate, que son unos productos que yo recomiendo, y otras mantequillas de maní, de otros productores también, que yo he probado, así que nos vemos el miércoles con un nuevo tema, si tienen dudas de algún tema en específico, déjenmelo en comentarios, y bueno, pueden ir a mi canal de YouTube, ahí tengo varios videos de otras cositas, está el guía específicamente, y hay videos de recetas también, así que pasen una muy feliz tarde, que hayan empezado su semana con muy buenos ánimos, a pesar del día gris, y bueno, nos vemos el miércoles, adiós. Adiós.